Nos enlazamos con Alexandra Amao, que nos tiene novedades en la política. Adelante, ¿cuál es la información? Buenas tardes, Alexandra. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Así es, el día de hoy se llevó a cabo un nombramiento muy importante, que por cierto, cobra relevancia a nivel federal. Y hablamos precisamente de que la tarde de este martes, el exdiputado federal priista Héctor Gutiérrez fue nombrado como delegado de la Secretaría de Gobernación aquí en el estado de Nuevo León. Y esta información, Sandra, se dio a conocer a través de un breve video de aproximadamente unos 15 segundos de duración al interior del Palacio de Cantera, en donde el titular de la CEGOV, Adán Augusto López, quien tuvo, por cierto, una reunión con autoridades locales, le da la bienvenida a este personaje por sumarse al equipo del gobierno federal. En estas palabras, él le expresa su agradecimiento por aceptar este compromiso. También le desea suerte para las relaciones que se tengan entre el gobierno federal y Nuevo León. Hay que mencionar un dato interesante, Sandra, porque entre las actividades de la Secretaría de Gobernación se encuentran la de coordinar las relaciones del Ejecutivo Federal con el resto de los poderes, así como coordinar al gabinete para vigilar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el presidente. Vamos a escuchar lo que mencionaba Adán Augusto López acerca de este nuevo nombramiento. Aprovecho para saludar a los neoleoneses y presentarles al nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación, Héctor. Gracias. Mucho éxito, muchas gracias por aceptar acompañarnos en este trayecto del gobierno. Gracias. Bien, gracias Alexandra Amao por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Miranda, buenas tardes o noches ya, tardes todavía. Hasta las 8 y 10, 8.15 va ocultándose. Bueno, nos vamos nosotros alejando de la luz solar.